Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Super Mario Maker. Estamos aquí, que me ha hecho gracia un poco este nivel, parece que es un nivel típico... Ya, típico laberinto, ¿sabes? Le digo, mira, voy a jugarlo. Es un poco... Es un poco paranoico. Con los orgasmos y todo, ¿eh? Parece que habrá que destruir esto, ¿o qué? A ver si puedo llegar aquí arriba. Venga, métete. No, ahí arriba no llega. ¿Cómo sigo avanzando, tío, para adelante? Que no lo sé. ¿Me podré meter por aquí o qué pasa? Está curioso esto porque un tanto como el laberinto, o sea, de las cañerías, aunque estás a poner, pero... Me ha llamado mucho la atención precisamente por eso mismo. Tío, hay un montón de caminos ahora para ceguitos, ¿eh? Tírate por aquí y todo, ¿eh? ¡Hostia! Qué marronero, ¿no? Qué chungo, ¿sabes? Y el gusano ese loco ahí mirando y todo, ¿eh? El gusano ese es todo marronero, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ya, qué locura! Pero cómo voy a enganchar yo ahí todo. Eso es muy chungo, ¿sabes, eh? Eso, pero es chungo, ¿eh? Y el pipí. Voy a intentar meterme otra vez por el sitio de... ¡Uf, uf! ¡Uf, qué susto me ha pegado, ¿eh? El cañón ese que no recordaba que era la vida, ¿eh? Cuando escucho el... Digo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, tíale. ¡Hostia, hijo de puta! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez hemos llegado aquí así a morir, ¿eh? ¡Otra vez! Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser yogulines. Ya podéis azar los brazos bien arriba, ¿eh? Para traerme vuestra energía vital. Porque esto... Esto yo no lo veo normal. ¡Vamos! La verdad es que está chulo el nivel, ¿eh? Me gusta que sea como un laberinto. El laberinto de las cañerías le vais a llamar el vídeo. Porque como no sé su nombre, japonés. Pues no lo sé. A lo mejor se llama el nivel de tu familia, ¿sabes? Pero ahora me quedé... ¡Hostia puta! Me asustan los cañones y todo, ¿eh? Mira que da cachadito. A ver si así no me da. ¡Ay! Mira, 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 mira que bueno, ¿eh? ¡Qué bueno para el cuerpo humano esto! Mira el pelo como gatea. El pelo saca gatea. ¡Hostia, que viene el gusano loco y todo! Bueno, no pasa nada. Hemos llegado, hemos llegado. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabronazo, ¿eh? Eso hacía la trampa mortal y todo. Iba a coger la zeta que estaba allí, ¿eh? Pero ya no tenéis yo paciencia para eso, ¿eh? ¡Hostia! Este nivel es la repanocha. ¡Vamos! ¡Auuu! ¡Oh! ¡Venga, venga, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Eh, hey! ¡Uh, uh! ¡Venga, me metí aquí abajo! Porque no me fui al otro camino que está más cerca. Ahora que no creo que sea esa la salida auténtica. No sé si debería haber cogido el casco ese. ¡Hijo de puta! Mira, mira que bueno, ¿eh? Esto sí que acerta bien el cuerpo humano. ¡Hostia puta! ¡Corre! ¡Uf! Tío, que se ha aquí mandado de todo, ¿eh? Esto es una puta paranoia nivel, tío. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón, no! No hemos encontrado la salida, la salida buena, ¿no? Pero tenía buena pinta esa parte, ¿no? Piensa. A lo mejor... ¡Ay, digo! A lo mejor podría expujarlo esto aquí, ¿sabes? Y me lleva para otro sitio. Y mira aquí, no sé, porque creo que tiene esto buena pinta, ¿no? Creo que tiene buena pinta este nivel y puede ser que haya algo por ahí, creo, ¿eh? A ver si el fantasma este me sigue y me puedo meter aquí y aquí no hay nada, ¿eh? Entonces nada. No, aquí no es. Entonces va a ser la salida ahí abajo, tío. ¡Joder! Pues anda, tío. Voy a meter porque, claro, como he visto cañerías ahí, pues digo, lo mismo esas cañerías me daban a algo y todo. Ah, estoy esperando una nueva actualización del gato y la verdad es que funciona bastante bien con la capturadora, porque antes de escuchar... Yo lo he escuchado, vosotros no, pero he escuchado el sonido un poco roto. Y al final, mira, aquí... No sé, no me da problema aún. Yo lo estoy escuchando de puta madre ahora mismo. No sé, me voy a meter ahí porque la flecha no me fío yo ya. Hijo de puta. ¡Qué cabrón! Vamos, vaya forma de trolearme, ¿eh? La flecha, tío. Lo mismo la flecha te ha dicho la salida, ¿eh? Y tú eres tan tonto que ni la venía. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy Corre, corre, ¿eh? Otra vez estamos aquí, ¿eh? ¿Y ahora qué hago yo? ¡Ah, mira, mira! ¡El camino a libertad, corre! ¡Qué bien, qué bien! ¿Ahora qué pasa? No me seas, cabrón. No me seas, cabrón, tío. ¡Hostia, que tengo que correr para adelante y tomar todavía! ¡Uf! Esto es chungo esa verdad, ¿eh? Chungo es poco, ¿eh? ¡Hostia, puta! Pedazo de nivel que se han currado aquí, ¿eh? Este nivel, para ser desconocido, vamos. Está súper curradísimo, vamos. Pero curradísimo la puta polla, vamos. Yo sin Zeta ya ni nada, ¿sabes? Bueno, al mal chiquitillo no le pasa nada. No se tiene que acachar, ¿eh? Corre, ahora tienes que correr, pero a puta polla, ¿eh? A correr, pero como nunca, Mario, ¿eh? ¡Hostia, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Ah, qué bien, ¿eh? ¿Y esto a qué se debe? Que tengo que poner... ¡Hombre! ¿En serio? No entiendo, empiezo a... No empiezo a entender bien este nivel, ¿eh? No lo empiezo a entender bien. El otro nivel he resistido, Yugurini directamente. He resistido porque la verdad es que es sumamente... Sumamente chungo, pero de cojones, ¿eh? Yo no sé si vosotros... ¡Hostia! Yo no sé si vosotros en el video veréis algún... O algún dato que... ¡Ostras, veje! ¡Hostia, puta! Yo no sé si vosotros en el video veréis algún dato que se me haya pasado por encima o algo, pero de verdad, ¿eh? Está... Está chunga la cosa, ¿eh? Yo lo veo súper complicado, ¿eh? Mira que me he quedado a darle vuelta y todo, ¿eh? Pero darle vuelta un montón, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué locura, se va! Este nivel de las cañerías, ¿eh? Así que nada, yo lo dejo ya en este video ya, que el otro ya me ha dado demasiado cabrero de cabeza. ¡Hasta la próxima, Yuluguinis! Ya me contaréis si vosotros he visto alguna lógica a ese nivel. Aunque está bastante chulo, me gustan muchas tuberías, pero es demasiado complicado, tío. ¡Suscríbete, dale a like, compártelo! Si también comentas con pasión, te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres.